Si estás por visitar la ciudad de Nueva York, definitivamente tienes que agendar una vista a Bryant Park, que durante este verano se ha llenado de una infinidad de eventos culturales. Siempre podrás encontrar un montón de cosas divertidas, como proyecciones de películas al aire libre, clases de baile y un espectáculo musical de acordeonistas que está acaparando la atención de todos. Bryant Park presenta este verano acordeones de todo el mundo, que se estará llevando a cabo todos los miércoles de julio y agosto de 6 a 8 pm. Esta serie semanal regular contará con más de 75 acordeonistas de diferentes géneros musicales, todos interpretando sus melodías en varios puntos de Bryant Park. La serie, producida con Ariana's List, representa muchas culturas, ofreciendo al público la oportunidad de experimentar con un instrumento que a menudo pasa desapercibido. Con información de la Oficina de Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xincua.